La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Dónde esta muchacha le va a pedir al padre que los case en artículo de muerte? Sí, pero tengo que apurarme porque Emilio puede morir en cualquier momento Ay, vean las cosas que pasan, espero que sea lo que Dios quiera, hija Ay, mi brocha, mi reina, mira Ay, qué preciosa está, hija Sí Me lo regaló Emilio cuando éramos novios Aunque hubiera preferido una palabra de amor Nunca me tomó en serio Si aguanté, es porque lo amo ¿Todavía lo quieres, hija? Mucho, pero me ha humillado tanto Le tengo tanto rencor Es para que se muera Pero tal vez sea lo mejor Yo sé que esa es la única manera de que él se va a casar conmigo Si él se salva a él, él no se casaría conmigo Vamos, hija, decídete Tú tienes todos los derechos No, padre Hay alguien que tiene más derecho que yo La madre del hijo de Emilio ¿Cómo? Telma va a tener un hijo de Emilio Y ella tiene más derecho que yo ¿Pero estás segura, hija? Sí, estoy completamente segura Ella me lo dijo Y se veía muy desesperada Estaba llorando Que hace a esa señora con Emilio Y que ella sea su viuda, no yo Con permiso ¿Es tu última palabra? Sí, padre Yo sé lo que se siente Ser negada por un padre Y duele mucho Ese niño que va a tener Telma No tiene por qué enterarse que su papá lo rechazó Ya me voy Me voy a mi cueva de donde no debes salir Mañana estaré aquí Ay, hija, me voy a acostar Estoy en un cuartito cercano al tuyo Si pasa algo, me llamas luego luego, hija, ¿sí? Yo no pienso dormirme Trata de descansar, hija Yo me voy a echar mi pastillita para dormir Que caigo súpita Y no cuentes conmigo hasta mañana Pero como a mediodía, ¿eh? Ay, hija Descansa, mi vida, descansa ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Sí, miren mi muñequita ¡Sí, miren mi muñequita! No me acerques, suéltame No quiero preguntarte Suéltame, por favor Tú qué es, lágrate, suéltame Quiero saber si es mi muñequita La de la cueva del diablo, acuérdate Lágrate un grito para que te saquen a palazos de aquí Lágrate No, no viste ¿Qué haces aquí? Lárguense, lárguense los dos de aquí Lárguense Vámonos No fastidies más a la señorita No me voy, aquí me quedo, mamá Vámonos Usted es distensa, señorita Hace años Mi hijo se dio un porrazo en la cabeza Lo dejó mal Pero no es malo Es bueno, es de ley Este hombre es su hijo Sí ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bien ¿Qué le pasa? Ay, señora De haber sabido que se iba a poner así de nerviosa Pues le avisaba que era yo la que iba a traerle el té antes de abrir la puerta Sí, ¿cómo quieres que esté, Adela? Tengo mucho miedo de que en cualquier momento se aparezca Álvaro Dispuesto a torturarme y hacerme sufrir Vivo con temor todo el tiempo Pobre de usted No sé cómo le ha hecho para aguantar tanto Pues por el amor que le tengo a mi hija Es lo único que me obliga a ser fuerte Y lo único que me ayuda a soportar el castigo de mi marido Oiga, señora ¿No ha pensado que va a ser usted Ahora que la niña Alina esté casada con el señor Emilio? Sí, Adela Cuando Alina esté libre y Álvaro ya no se puede ensañar con ella Me voy a escapar Voy a largar de aquí en cuanto pueda ¿Qué es lo que haces? Asustaste a la señorita A ver si no nos metemos en un lío por tu culpa Es seria, mamá Es mi muñequita Pero deja de decir estupideces Luego hablamos Ah, que está bien chula, mamá Déjala Te digo que nos dejes ¡Vaya! ¡Aveje! Ponle la cama Ay, Dios bendito Nomás de pensar Que el señor Álvaro la descubre huyendo Ay, se me estremece el alma No pienso seguir siendo víctima de un castigo que no merezco, Adela Por suerte En unas horas Alina va a estar a salvo Siendo la señora de Baltierra Y Álvaro no la va a poder molestar Eso sí Ojalá y pronto acabe toda esta pesadilla Pero estaría más tranquila si supiera dónde está Álvaro ¿Qué estará pasando con él? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué está pasando con él? ¿Bien? 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 Te va a costar muy caro, Soledad No te quedes ahí, paradote Ponle en la cama ¿A dónde vas, Gaspar? Por favor, no me hagas daño No te voy a hacer nada Cálmese Estamos acostando para que descanse Váyanse, por favor Váyanse Sí Mejor nos salgamos de aquí Antes de que se sienta mal Pero mamá Mamá Mi moral, vámonos 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 No ¿Por qué, mi niño? Porque nunca pudimos ser felices Yo no quiero que te mueras No quiero No quiero Tonto, Tonki Sabes bien que tu ama está cerca, ¿verdad? Pobrecita florecita Por las que está pasando Ya duérmete, perrito Ya descansa ¿Ya estás más tranquilo? Sí Sí El práctico de la noche me ayudó un poco A la de esta en ello No sé No先生 No. No No. 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 Gracias. 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 ¡Voy a matar animales! ¡Alquino, Orlando! ¿No sería honorable matar a este hombre? Su deber es entregarlo a las autoridades. ¡Decuérdalo! ¿A qué esperamos controlado hasta que las autoridades vengan por él? ¡Cobardes! Más le vale quedarse callado. A mi amigo solo le falta un pretexto para darle lo que se merece. ¡Qué raro! No hay ninguna señal de que haya forzado la puerta para salir. ¿Quién le habrá ayudado? Solo hay de dos. Que Álvaro Botellano sea escapista, además de asesino. Aunque alguien lo haya ayudado a salir. ¡Ah, no, no, no! ¡A mí ni me mire el feo! ¿Cómo crees que yo voy a dejar escapar al hombre que intentó matar a mi sobrino? ¡Ni loco que estuviera! ¡Claro! El seguro fue Santos. A él le encargué que vigilara. Santos anda queriendo casarse. Ahora más que nunca necesita dinero. ¡Por eso se dejó sobornar al muy canalla! Deje andar muy pendientes de ese tal Santos. A la primera señal de sospecha lo acusamos de complicidad. No, no más que lo agarre. ¡Santos! 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 ¿Tú entiendes esas razones? Por lo que es yo… ¡Pues sí! Yo sola me entiendo! Y con eso me basta. No tengo porqué andar hablando de cosas privadas de otras personas… y mucho menos de cosas íntimas. ¡Oh! Pero entonces sabes algo íntimo de esa mujer. A ver, dime. ¿Qué cosas sabes? Pues son cosas que no te puedo decir. Ese hombre, el hijo de la bruja, lo tenemos tan cerca. Es una verdadera amenaza para mis planes. ¿Te imaginas el parentesco de mi hijo? Un retrasado mental y una bruja. Qué horror. Todo esto que me estás diciendo se lo debes decir a Orlando. Él debe de saber todo esto, hija. ¡Por supuesto que no! Orlando no debe saber nada. Ya me sabe muchos secretos. Uno más y me tendrá para siempre en sus manos. Además, ¿sabes qué? Que en unas horas voy a ser la señora de Baltierra. El padre Cristóbal aceptó casarme con Emilio. Y ya me han de traer un juez para legalizar nuestra unión. Y todo se lo deberé a Flor. ¡Qué rico! Mis sándwiches de paté y tu torta. ¿Te gusta el paté? ¡No inventes! Bueno, así como gustarme, gustarme, no. Pero dice mi mamita que al mal tiempo, buena cara. Así que al mal sándwich, buena mordida. A ti nada te acicopala. Te doy a mi torta, ¿quieres? ¿Tú sabes que más está nosotros, Juanita? ¡Órale! ¡Ven, Marianita! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, no! Si es la familia la rara, mejor no juegas. No, no es así, Laura. Sí, Marianita se pudo dar. ¡Chance! Pero está pelona. Y nosotros nos vamos con pelona. Pues entonces yo tampoco puedo jugar. Tú sí, Juanita. Tú sí puedes jugar. Pues no, porque yo también estoy pelón. Y ustedes ni juegan con pelones. ¡Vámonos, Marianita! No quiero andarme con rodeos, señor. Los análisis indican que el estado de Marianita no es de lo más favorable. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Bueno. Por lo pronto sugiero que tome el caso del doctor Ponseca. Él es especialista en el tipo de cáncer que tiene su hija. ¿Y cuándo lo podemos ver? ¡Adelante! Perdón. Ah, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Justamente le estaba hablando a la señora de ti. Él es el doctor Ponseca. Encantado. Y completamente a sus órdenes, señora. Gracias. Me da de comer, José. Aunque sea un poco... No tengo hambre. Siento masión en el estómago cada vez que pienso en Mariana y... y en mi hijita. No te ves bien, José. ¿Se nota que no aguantas mucho el calor? No, 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 no te molestes, Felicia. El calor me lo quito yo solito tomando agua. Entonces, ¿qué te refresqué? La tierra. De verdad, el ladito, esa vieja te ve con buenos ojos. Mira, si le llegas al corazón, hasta podría ayudarte a escapar. Así va. Mira, José, además que aguante. Pues uno como hombre... ¡Eh, eh, 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 Arcadio, cállate! Escúchame muy bien. La única mujer en mi vida... es Mariana. ¿Sabes qué? Estoy seguro que yo he sido el único hombre para ella. Ay, Emilio. Cómo me duele verte así. Soy una tonta que debería odiarte. En lugar de eso, no puedo olvidar el único que conocí. Por favor... Por lo que más quieras... No te mueras. Porque si te mueres, yo también me muero. Te lo suplico. Vive. Vive aunque seas para otra. Lucha con tus alintias. Yo te amo. Y nunca te voy a olvidar. Nunca. Nunca. Voy a luchar. Voy a luchar por ti. Voy a vivir para ti. Voy a vivir para ti. Me hace engañar muchas veces. Tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me ha mentido tantas veces. Y ya no puedo seguir ocultando la verdad. Y de lo que es pasión. Es lo que...